Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Encontramos por aquí por las atracciones Y ni hemos pasado, ah no, digo Hemos pasado cuatro bicis por ahí y ni hemos tocado a la señora Pero si que la hemos tocado, es más, la hemos matado creo Pero no da igual En caso de que estamos aquí de vuelta en una carrera muy guay Mirad para arriba, si, 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 ¿ves todo eso? Pues por ahí, pues todo eso era campo No, a ver, por ahí tenemos que pasar No sé si habréis entendido la verdad, pero ¿Por aquí? Sí, creo que es por aquí Vale, no, no, tío Vale, no preguntéis como no me cayó porque no tengo ni idea Vale, y me quedo aquí en plan, muy bien Era obvio que algo de eso iba a pasar 100% confirmado Vale, por lo dicho, tengo que subir para arriba Y en cuanto a lo de la broma de antes Nunca os ha dicho vuestro abuelo o vuestro padre Cuando ibais caminando por vuestra ciudad Y decía, cuando yo era niño, todo eso era campo ¿Nunca os lo he dicho? Pues a mí sí me lo han dicho Vale, vamos Vamos por aquí, ojo porque voy segundo Y tengo aquí delante Al señor Guille, Guille Gol Y vamos a ver si no mete un gol Él con la meta antes que yo O sea, con la bici en la meta antes que yo Porque si mete gol con su bici en la meta antes que yo Pues obviamente se supone que él ganaría Y eso no podemos permitirlo ¿A qué no, señor Guille? Señor Guille Guille, cuidado que te caes Vale, chico, hay que intentar meterle la bici en plan así ¿Sabes? Como con cuidado, pero En plan Ay, que se me ha escapado la bici, ¿sabes? Esto que dice ahí Cuidado que se... No, no, no Chaval, Dios mío, está a punto de caerme He estado a puntísimo de caerme Vale, chicos, a ver, tranquilos Que no cunda el panico Vale, uy, uy, uy Vale Madre mía, chicos, vale Se cae, se cae, se cae Perfecto, perfecto, perfecto Aguesome, aguesome Vale, bien Ahora tenemos que coger por aquí Uy, uy, uy Vale Uy, uy, uy ¿Cómo quieres que suba esto? Vale, aquí hay que hacer Vale No, no es tan difícil como el último que jugamos, chicos Que era imposible subir Este es más facilito Vale, perfecto Bien, bien Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Dios mío, es gigante Vale, vale Deja de motivarte Y pásate esto, anda Es gigante, chicos Qué guapo Es gigantesco No, Dani No te caigas ahora Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos primero, ¿eh? Ojalá hiciera más carreras así Tío, están guapísimas estas carreras, tío Vale, ojo Seguimos subiendo Vale, espero que esto no sea tampoco yo súper imposible Vale, no, 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 es fácil, es fácil, es fácil No está tan empinado como parece Vamos Vale, bien Bien, perfecto, perfecto Sigo primero Y ojo porque la meta tiene que estar por aquí Vale, me faltan tres puntos de control Tres puntos de control para poder ganar En la carrera de los containers Tomatose Quería decir tomate y tomate Y tomate en inglés Pero iba a salir tomate O no sé ni lo que he dicho Pero da igual El caso es que voy ganando y ya está, tío Y esta carrera es la carrera de los containers Tomateros porque son rojos, tío No sé por qué Vale, ojo Subimos Esa es Y bien ¿Qué dice? ¡Oh, lol! Muy bien Venga Cómo tirar toda la motivación por la borda Claro que sí ¡Madre mía! ¿Qué dice el loco? ¡Lol, lol, lol! ¡Lol! Vale ¿Y si vuelo? ¿Y si vuelo? ¿Cómo te queda? ¡Ay, no, tío! Me muevo en un segundo Vale, mira Como va adelante me voy a cagar en todo Vale, chicos Hay que buscar la manera De Vale, de caer justamente Vale, no os preguntéis No sé ni cómo lo he hecho Pero lo he hecho Y soltamos Y esto está hecho, chicos Esto está más que hecho Vamos Ahí estamos Carrera Increíble O sea Por favor Qué guapada de carrera Así que nada Dejad un like Favorito si ha volado Suscribiros a cada ciudad de los taís Dejad un comentario De lo que os ha parecido la carrera Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós